Angelotti traía jóvenes y niños menores de edad desde Misiones, la provincia de la que era oriundo una de las víctimas, a Buenos Aires, y quedaban viviendo con él, presumiblemente, en General Rodríguez, quien sigue en contacto en la actualidad con el acusado. O sea, esa persona que en algún momento fue explotada, hoy sigue siendo parte de esa banda. Por otra parte, ofrecían los servicios sexuales de víctima 1 y víctima 2 a terceras personas, presumiblemente, a cambio de dinero, desde el 1999 al 2003, ocurriendo también en Ciudad de Buenos Aires y provincia. En una ocasión, Angelotti llevó a la víctima 1, un garaje en el conurbano. Había personas de entre 50 y 60 años. El único recuerdo que tuvo es estar arrodillados, dando satisfacción a otras personas. En otra oportunidad, el imputado lo condujo a una esquina muy oscura en el conurbano y la persona nunca se presentó a senojo, lo hizo sentir culpable, y lo obligó a manejar sentándose arriba suyo mientras buscaba algo. Víctima 1 le presentó a Angelotti, un amigo suyo del colegio, es identificado como víctima 3, ya que hasta ahora no se cuenta con su testimonio, sino que se sabe únicamente a través de los dichos del primero que con este también Angelotti mantenía relaciones sexuales. Gracias. Gracias. Gracias.